Música Señoras y señores, vamos a dar inicio a la sesión solemne del Consejo Universitario de la URBE, convocada para conferir la orden Dr. Rafael Belloso Chacín en su primera clase, al diario Panorama en su centésimo aniversario y a la licenciada Patricia Pineda Hernández, presidenta del Rotativo. Agradecemos a los presentes mantener apagados o en modo silencioso sus teléfonos celulares. Queremos informarles por protocolo de seguridad que este auditorio cuenta con tres salidas de emergencia ubicadas una en la parte posterior y dos en los laterales del escenario. En nombre de nuestro rector fundador, el Dr. Oscar Belloso Medina, les damos la más cordial bienvenida. La mañana de hoy, saludamos a los señores miembros del Presidium de este solemne acto. Lo encabeza el ciudadano rector fundador de la URBE, Dr. Oscar Belloso Medina, acompañado por las autoridades rectorales. Ellos son el Dr. René Aguirre, vicerector académico, el Dr. Francisco Guerrero, vicerector administrativo, el Dr. Humberto Peroso, secretario, el Dr. Oscar Belloso Vargas, director general de la institución. Igualmente, saludamos la presencia de los representantes de la sociedad civil, presidentes de colegios profesionales y medios de comunicación social que han hecho presencia en este auditorio la mañana de hoy. Himno de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el Orfeón de la URBE, dirigido por el licenciado Luis Oquendo. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! Y el pobre en su chosa libertad pidió A este santo nombre tembló de pavor ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! A este santo nombre, a este santo nombre, templo de pavor, el bilegoísmo que otra vez triunfó. El bilegoísmo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Palabras de apertura del acto, a cargo del doctor Oscar Belloso Medina, rector fundador de la Universidad, doctor Rafael Belloso Chacín. Gracias. Honorables autoridades rectorales de la URBE, estimada licenciada Patricia Pineda Hernández, presidenta del diario Panorama, apreciada junta directiva, están la mayoría en la primera y segunda fila, de tan importante medio de comunicación social. querida prima hermana, estás bella como siempre, Olguita Pineda, belloso de Baitiner, y supongo que esta es tu hija. Doctor Osvaldo Álvarez Paz, es gobernador del estado Zulia, ciudadano Billy Gasca, secretario de gobierno del estado Zulia, en representación del gobernador Francisco Arias Cárdenas, que se encuentra acompañando a varios minetes, ministros del gabinete ejecutivo del presidente y su distinguida esposa, profesora Margarita de Arias, invitados, invitados especiales, secretaria de la Universidad del Zulia, cónsul de Chile, y bueno, desde aquí no me deja ver muy bien la luz, pero hasta donde llegó mi vista, los nombré a todos. El Consejo Universitario de la Universidad, doctor Rafael Belloso Chacín, en su sesión extraordinaria, de fecha miércoles 19 de noviembre de 2014, aprobó por unanimidad otorgar en el marco de la celebración de los primeros 100 años de la fundación del diario Panorama, la entrega de la orden doctor Rafael Belloso Chacín en su primera clase. por la labor incansable de este medio de comunicación social y a la licenciada Patricia Pineda Hernández, presidenta de tan prestigioso periódico. Quisiera leer un pensamiento. Reconocer al otro es admirar las cualidades que uno aspira a alcanzar o que sabe que sólo se logran en la senda del esfuerzo y el sacrificio. Esa es una de las razones por las cuales nos sentimos orgullosos desde la urbe de rendir tributo a quien honor merece y estamos reconociendo con nuestra más alta distinción a una institución sembrada en el corazón de los julianos, como es el diario Panorama. La orden doctor Rafael Belloso Chacín fue creada hace 25 años con la finalidad de brindar testimonio de reconocimiento para aquellas personas o instituciones quienes compasión, constancia y trabajo son un ejemplo a seguir y que han dejado una huella imborrable en el desarrollo de nuestra nación. Hemos sido muy reservados con nuestra orden de mayor jerarquía. La hemos entregado en muy pocas ocasiones y hoy con orgullo, mucho orgullo, será entregada tanto a una institución como a una persona que bien merecido la tiene, como es Patricia. Hoy lo hacemos con nuestro muy querido diario Panorama, que en sus 100 años se ha encargado de llevarnos el acontecer regional, nacional e internacional a nuestros hogares. Estoy seguro que todos los que están aquí, más otros que no están, no pudieron llegar, está cerrada la calle desde la circunvalación por algunos malandritos que se han dado a la tarea de molestar a los demás, encapuchados, tirando objetos, rompiendo todo. Y la policía como que cerró, fue lo que me informaron y por eso dije arranque en el acto. No van a poder llegar los que iban a querer llegar. Todos los que están acá terminaron de aprender a leer con un diario Panorama en la mano y los más pequeños con un pitoquito en la mano. Aprendieron con su maestro o con su maestro, pero aprender a leer lo hicieron con el diario Panorama y eso es un orgullo que llevamos los zuleanos. Aunque en ninguno de los tres doctorados que ostento se me enseñó a cantar, a evocar música, deseo hacerlo con el permiso de ustedes para recordar el Zulia del ayer y de siempre. El maestro Luis, le he pedido que me ayude a tapar las cosas que no pueda cantar bien. Adelante maestro. Está muy alto maestro. Está muy alto. Vamos a darle la menor. Ya me suena mejor. Llevo mangos, llevo piñas, guineos y chirimoyas. También traigo yemas frescas, gallinas gordas y pollos. Panorama, panorama, con las últimas de hoy. Un hombre se ha guindado, desengañado de amor. Un hombre se ha guindado, desengañado de amor. Gracias, maestro. Tapó bien, ¿no? Esta estrofa inmortalizó la famosa canción El pregonero Zuliano, del recordado y muy querido Rafael Rincón González, que en paz descanse. Se hizo una canción para siempre, ya que destacó el sentimiento arraigado del Zuliano por uno de los más especiales íconos. Es el diario Panorama. La mañana de hoy, y antes de conferir tan prestigioso reconocimiento, quiero mencionarles un poco de la historia de este importante medio de comunicación. El diario Panorama publicó su primer número el 1 de diciembre de 1914 de la mano de los emprendedores Ramón Villasmil y los hermanos Abrán y David Bellosos Rosel. Y desde entonces se convirtió en una plataforma para reivindicar al pueblo Zuliano. Bueno, la primera sede, ubicada en la Plaza Varal, fue testigo de la primera edición con un tiraje de 5 mil ejemplares de tan solo cuatro paginitas y se vendía al módico precio de cinco céntimos de bolívar. En ese entonces, las noticias que se publicaban eran mayormente de la Primera Guerra Mundial. Además, el público se aficionó a Panorama porque en sus páginas participaban la flor y nata de la intelectualidad zuliana de la época, como Marcial Hernández, Ismael Urdaneta, Cisó Esfinol, Udón Pérez, Jesús Enrique Lozada, Elías Sánchez Rubio, Raúl Cuenca, Toribio Urdaneta y los más prestigiosos poetas, literatos, educadores y jurisconsultos del maracaibo de principios del siglo XX. En 1949, el diario atraviesa una difícil situación económica y es cuando lo adquiere el doctor Luis Guillermo Pineda, mi tío político, a quien tanto quise y tanto recuerdo. Él inicia el rescate, la construcción y el lanzamiento de la modernización de esta empresa periodística, un legado familiar que ya va por la tercera generación y hoy nos acompaña en este auditorio su orgullosa nieta, la licenciada Patricia Pineda Hernández y demás familiares. Ya en 1954 y con ese espíritu emprendedor que siempre los ha caracterizado, adquirieron una de las rotativas más grandes de Latinoamérica que permitía un tiraje de 35.000 ejemplares diarios, ¡qué barbaridad! y con ediciones de 32 páginas. En 1967, lamentablemente, el doctor Luis Guillermo Pineda Urdaneta fallece tempranamente. Y lo sucede en la presidencia del diario Su Hijo Esteban Pineda Belloso, quien dirigió la empresa con muchos aciertos por más de 42 años, convirtiendo a Panorama en el primer periódico del occidente del país y el segundo en circulación nacional, posición que han mantenido con el pasar de los años. En su gestión, en la de Esteban, se construyó la bella y moderna sede actual del diario que queda a la avenida Las Delicias al lado del cementerio cuadrado. Desde el 26 de noviembre de 2009, la licenciada Patricia Pineda Hernández, con amplia formación dentro del diario, asume la presidencia de Panorama de manos de su padre Esteban, quien correctamente decide donde coincido con este criterio, yo soy de este criterio, entregar en vida esta gran responsabilidad a una hija luchadora, incansable, comedida, de ideas brillantes, creadoras de la revista infantil educativa Pitoquito, y que ha mantenido los estándares de calidad e innovación, no solo en la versión impresa, sino también en su página web y las redes sociales, superando todas las dificultades de esa tecnología que le ha tocado atravesar. Su gestión ha logrado que Panorama siga siendo el mejor y el más moderno e innovador diario del Zulia, marcando la pauta para el resto de los medios de comunicación social en Venezuela. Y es que el diario Panorama ha sido la casa de muchísimos intelectuales y escritores del Zulia. En sus espacios se han formado hombres y mujeres de bien en un legado familiar que de generación en generación no ha tenido otra misión que engrandecer el nombre del Estado Zulia. Estoy convencido que las palabras van al corazón cuando salen del corazón. como afirmé al principio de mi intervención este doble reconocimiento es justo y es sincero ya que es un testimonio al esfuerzo de toda una institución así como el de su Presidenta que los ha llevado al éxito ejemplar. Por ello con la alegría que me embarga quiero despedirme de ustedes con una estrofa de uno de los más famosos poemas del autor español Antonio Machado que muchos conocen que ha servido de inspiración durante décadas para muchos y dice así Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino sino estelas en la mar Mis estimados directores del diario Panorama sigan haciendo camino desde el lugar que hoy con mucho orgullo les corresponde ocupar felicitaciones a todos gracias en la mañana de hoy se celebra este consejo universitario convocado para conferir la orden doctor Rafael Belloso Chacín en su primera clase al diario Panorama en su centenario como reconocimiento a la trayectoria informativa y destacada labor que este medio de comunicación social ha desarrollado en nuestra región convirtiéndose en parte importante de la historia del Zulia y de su gente de la misma manera se hará la imposición de la orden a la licenciada Patricia Pineda Hernández por su destacada labor en la presidencia de ese medio de comunicación social a continuación se dará lectura al acta de conferimiento de la orden doctor Rafael Belloso Chacín en su primera clase al diario Panorama en su centenario acuerdo acuerdo del consejo universitario de la urbe para el conferimiento de la orden doctor Rafael Belloso Chacín en su primera clase al diario Panorama en su centenario considerando que es atribución del consejo universitario de la urbe de acuerdo a las disposiciones reglamentarias conferir la orden doctor Rafael Belloso Chacín en su primera clase a instituciones de comprobada trayectoria moral propulsoras de la ética y el desarrollo para la formación de una sociedad justa y de principios considerando que el diario Panorama arriba a sus 100 años de fundación siendo pionero y referencia de excelencia periodística en el país considerando que el diario Panorama es ampliamente reconocido nacional e internacionalmente como un valor cultural y social al servicio de la información como vocero de las necesidades de los ciudadanos y ventana de la opinión pública considerando que el diario Panorama cuenta con un capital humano comprometido con la ética la responsabilidad social dedicación y constancia en el ejercicio del periodismo considerando que el diario Panorama se ha caracterizado por ofrecer productos con contenidos y diseño de calidad adaptados a las nuevas realidades que imponen las tecnologías de la información para informar de manera inmediata oportuna y veraz a su público acuerda artículo primero conferir la orden doctor Rafael Belloso Chacín en su primera clase al diario Panorama como reconocimiento a su brillante y destacada trayectoria en la región y en el país en el marco del centenario de su fundación artículo 2 celebrar el día 23 de abril de 2015 una sesión del consejo universitario de la urbe para otorgar en acto especial y público la orden doctor Rafael Belloso Chacín en su primera clase en el auditorio de la urbe a las 10 am dado sellado y firmado en el consejo universitario de la urbe realizado el día miércoles 19 de noviembre de 2014 firman doctor Oscar Belloso Medina rector fundador doctor Humberto Peroso Reyes secretario a continuación el doctor Oscar Belloso Medina rector de la urbe conferirá la orden doctor Rafael Belloso Chacín en su primera clase al diario panorama en honor de sus primeros 100 años invitamos a subir al presidium a los representantes de la junta directiva de tan destacado medio de comunicación social ellos son el licenciado Edgardo Pineda Hernández el licenciado Federico Pineda Newberry y el licenciado Francisco Baitiner Pineda para recibir nuestra más alta distinción Pineda Pineda Gracias. Seguidamente, nos corresponde destacar a una profesional ejemplar, amante del arte y del trabajo, que ha labrado su futuro en los pasillos de este reconocido diario, cumpliendo con el legado que le dejara su padre, don Esteban Pineda Belloso, de manera de mantener un periódico con altos estándares de calidad y con la tecnología e innovación que caracteriza al diario Panorama. Lectura del acta de imposición de la orden Dr. Rafael Belloso Chacín en su primera clase a la licenciada Patricia Pineda Hernández, presidenta del diario Panorama. Acuerdo del Consejo Universitario de la URBE para conferir la orden Dr. Rafael Belloso Chacín en su primera clase a la licenciada Patricia Pineda Hernández, presidenta del diario Panorama. Considerando que es atribución del Consejo Universitario de la URBE, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias, conferir la orden Dr. Rafael Belloso Chacín en su primera clase, como reconocimiento al prestigio profesional, social, acreditada solvencia académica, ética, científica, intelectual, deportiva o artística de hombres y mujeres con una trayectoria basada en la moral académica y profesional, para la formación de una sociedad justa y con principios. Considerando que la licenciada Patricia Pineda Hernández se ha desempeñado de manera exitosa como líder de una empresa pionera en el campo comunicacional por su destacada labor de informar justa, imparcial y verazmente. Considerando que la licenciada Patricia Pineda se ha destacado como promotora cultural de la región, estando casi dos décadas al frente del Museo de Arte Contemporario del Zulia, Maxul. Considerando que la licenciada Patricia Pineda es digno ejemplo de la mujer venezolana que afronta los retos con responsabilidad mística y visión prospectiva en las áreas que lidera. Acuerda, artículo 1, conferir la orden Dr. Rafael Belloso Chacín en su primera clase a la licenciada Patricia Pineda Hernández, como reconocimiento a su destacada labor al servicio de la información, la defensa de la cultura y ejemplo de emprendimiento. Artículo 2. Celebrar el día 23 de abril de 2015 una sesión del Consejo Universitario de la URBE para otorgar en acto especial y público la orden Dr. Rafael Belloso Chacín en su primera clase en el Auditorio de la URBE a las 10 de la mañana. Dado, sellado y firmado en el Consejo Universitario de la URBE, realizado el día miércoles 19 de noviembre de 2014. Firman Dr. Oscar Belloso Medina, rector fundador, Dr. Humberto Perozo Reyes, secretario. A continuación, el Dr. Oscar Belloso Medina, rector de la URBE, impondrá la orden Dr. Rafael Belloso Chacín en su primera clase. Invitamos a subir al escenario a la licenciada Patricia Pineda Hernández. Gracias. 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 Himno de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en honor a los homenajeados de la mañana de hoy. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, pluralidad del pensamiento futuro de nuestro país. URBE, 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 Venezolanidad, contribución científica, formación integral. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, pluralidad del pensamiento futuro de nuestro país. URBE, 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 Venezolanidad, contribución científica, formación integral. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, pluralidad del pensamiento futuro de nuestro país. Palabras de la licenciada Patricia Pineda Hernández, presidenta del Centenario Diario Panorama. Doctor Oscar Belloso Medina, rector fundador de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, distinguidas autoridades rectorales y decanales de la URBE. Doctor Oscar Belloso Vargas, director general. Ciudadano Billy Gasca, secretario de gobierno del Estado Zulia. Distinguidos invitados, docentes y comunidad estudiantil aquí presentes hoy, señoras y señores. En nombre del diario Panorama, les expreso mis más sinceras palabras de agradecimiento por haberle otorgado al periódico, en el marco de su centenario, la orden Rafael Belloso Chacín en su única clase. Asimismo, agradezco el conferimiento de tan alta distinción que me han impuesto a mí como presidenta de esta institución. Recibir tan dignos reconocimientos en esta centuria de panorama refrenda una vez más el sólido compromiso que esta casa editorial ha honrado en favor de la educación de calidad en Venezuela. En estas diez décadas, nos ha tocado reseñar el más intenso e increíble siglo que la humanidad haya vivido. Nacimos con el inicio de la explotación petrolera en Venezuela y con la primera guerra mundial en marcha. Fuimos testigos del desenlace de la segunda, del innecesario y prolongado conflicto bélico en Vietnam, del festejo por la inauguración del puente sobre el lago y del jolgorio por la llegada del hombre a la luna. En panorama, en forma de titulares, han desfilado los hechos noticiosos más importantes a nivel nacional e internacional. La esperada reapertura universitaria, la terrible muerte de Ricardo Aguirre, las glorias de Pelé, el nacimiento del OPEP, los vaivenes de los precios del petróleo, la sorpresiva devaluación del Bolívar, las continuas protestas gremiales de finales de los ochentas, el inevitable estallido social del ochenta y nueve. Y precisamente en ese año, mil novecientos ochenta y nueve, hace ya veintiséis, panorama reseñó el nacimiento de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Una institución que germinó en suelo zuliano por un anhelo que destacamos en nuestras páginas. Su historia fundacional reposa en nuestros archivos como un auténtico testimonio de éxito, y a lo largo de toda esa trayectoria hemos presenciado su impresionante crecimiento. La educación es un valor imprescindible para la construcción de un mejor país. Formar ciudadanos críticos, interesados por el bien, capaces de transformar a la sociedad con su talento e inspiración, es una noble tarea que en Panorama hemos acompañado en toda su extensión. Así es y seguirá siendo siempre. Desde las páginas del periódico y desde todas nuestras plataformas digitales, hemos alertado también de los peligros que atentan contra nuestro sistema educativo en sus distintos niveles. La deserción escolar, la brecha tecnológica, las necesidades de infraestructura, la burocracia y la pérdida del rigor pedagógico siguen siendo retos a superar con decisión. En cualquier emprendimiento, comenzar es difícil, pero mantenerse en el tiempo resulta un verdadero desafío. Es por ello que quiero hacer una muy especial mención al doctor Oscar Belloso Medina, por el mérito de haber fundado esta institución, por acompañar su expansión y por su admirable entrega a este proyecto. Oscar, por cada joven estudiante que transforma su futuro en su paso por esta universidad, Venezuela te da las gracias. La figura inspiradora del eminente médico venezolano, el doctor Rafael Belloso Chacín, epónimo de esta casa de estudios y de la orden que recibimos en este día, representa una impronta en nuestra historia común. Mi abuelo, el doctor Luis Guillermo Pineda, y mi padre, Esteban Pineda Belloso, compartieron con él un siglo XX lleno de dificultades, pero cada uno en sus respectivos propósitos de vida supo encontrar la oportunidad para enaltecer el nombre del Zulia y defender sus valores. Hemos seguido esos ejemplos y entendemos que nuestra responsabilidad con el futuro se construye en el presente. En nombre de la gran familia Panorama y de cien años de esfuerzo por hacer un mejor periodismo, muchísimas gracias. Hymno del estado Zulia sobre palmas, letra del poeta Udón Pérez, música del doctor José Antonio Chávez, interpretado por el Orfeón de la Urbe. Sobre palmas y labros de oro, y en su plazo, y en su plazo, y en su plazo, y en su plazo sonoro, del progreso, el radiante pendón, del progreso, radiante pendón, del progreso, y en su plazo sonoro, del progreso, el radiante pendón, El radiante pendón, el radiante pendón, el radiante pendón. Plum, 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 la luz con el relámpago. De la venta fija el rumbo, rumbo, cual ímpido farol. El alba de los trópicos, la hoguera que deslumbra. Cuando el ceniz se encumbra, la cuadriga del sol. No emulan de tus glorias el fúlgido arrebol. No emulan de tus glorias el fúlgido arrebol. Sobre palmas y labros de oro, yerga el zulia su limpio brazón. Y flamea en su plástico sonoro del progreso el radiante pendón. Del progreso el radiante pendón, del progreso el radiante pendón. Pendón, pendón, pendón. Y flamea en su plástico sonoro del progreso el radiante pendón, el radiante pendón. Felicitamos a nuestros condecorados invitándolos a seguir luchando por el bienestar de la sociedad, la investigación, la pluralidad de pensamiento, así como la continua información veraz y oportuna a través del centenario Diario Panorama. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ha concluido el acto. Buenos días. Gracias por ver el video.